La fisis, la famosa fisis de todas las cosas, ¿de acuerdo? La fisis, nos está bien viendo y nos preguntan cuál es la fisis de todas las cosas y cambian. Hace surgir una nueva forma de saber, porque ya no pregunta, ya no hace un relato, contesta pelando. En esa época en los griegos había narraciones, no había conceptos, si quieres explicar por qué había el día y la noche, pues contabas como un dios que se leaba con otro dios y se llevaba un lío, ¿no? No había conceptos, había narraciones. La primera forma es saber qué es la fisis. ¿Se me explico? Si quieres explicar cuál es el origen de la comunidad, cómo se sienta, cómo se resuelven las cosas, el saber técnico y el saber histórico, todos eran narraciones. En cambio, un nene, tal es de milión, te preguntan, pero es la fisis de todas las cosas. Y además contesta, el agua. Y uno dice, bueno, este cabrón, ¿me patinaba o qué, no? Esto es agua. No sabía qué era el agua. Está contestando por un concepto. Lo fluido, probablemente, no hay algo, lo que fluye. Y sorprendentemente ahora sabemos, por ejemplo, que las placas tectónicas son fluidos. Quedan más lento que otras cosas, pero esto también está fluyendo. Y tendrías son tales, todo está fluyendo. Nada más que fluyen a diferentes velocidades. Bueno, tal, les pregunto, ¿cuál es la fisis de todas las cosas? Una manera de entender la fisis es la respuesta más obvia, de que están hechas todas las cosas. Pero un filósofo que hay que ver muy bien, te recomiendo mucho, Rodolfo Mundolfo, un nombre muy chistoso, ¿no? Rodolfo Mundolfo. Es decir, Rodolfo Mundolfo, jaladino. Es un exilado español que a Colombia Argentina. Tiene dos tomos que llaman el pensamiento antiguo, que son los fragmentos de los presocráticos. Solo que los fragmentos de los presocráticos son citas que han hecho otros filósofos de ellos. No tenemos ningún escrito de los presocráticos. No tenemos el libro de Ráquido. Pero después de Ráquido, Aristóteles, por ejemplo, de pronto dice, como dice Ráquido, Diosita. O Platón, no. Ráquido dijo una vez, y pudo cita, lo que conocemos como los fragmentos de los presocráticos son esas citas, que aparecen en otras cuentas, en otras formas. Nosotros compramos un libro que se llama Los fragmentos de los presocráticos, y encontramos las frases sueltas, que alguien ya escargó de la fuente. Pero Mondolfo, en su libro El pensamiento antiguo, recupera los fragmentos, pero pone también los párrafos en que aparece. Así que, nunca entramos en el mismo río, tal vez no haya sido citado por Aristóteles. Entonces, Mondolfo pone el texto de Aristóteles en que Aristóteles cita, el texto de Ráquido. Y así, empecé lo que citó, por eso es una obra muy bonita y muy importante, porque tiene el contexto donde aparece el fragmento. Y sobre eso, y además tiene un libro que se llama Meráquido, que allí Mondolfo hace su propia traducción, pero su fragmento de Ráquido es muy importante. Pero, dice Mondolfo, aquí en ese libro se llama Meráquido, que cuando se pregunta por la fisis, ok, se podría entender por el problema de la fisis, de que están estas todas las cosas, pero también sería mucho más correcto pensar, dice él, que lo que están preguntando es cuál es la mismidad de todas las cosas. Ese es el tema central, el nacimiento de la filosofía. ¿Qué es lo que permanece en qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que permanece en el cambio? Porque, dice Heráquido, nunca entramos dos veces en el mismo salón, porque este salón ha cambiado, y nosotros también hemos cambiado. De hecho, nunca saludamos dos veces a la misma persona, porque nosotros no somos la misma persona, y la otra persona tampoco. ¿Ok? Que es, lo heráquido es que todo está cambiando, todo está fluyendo, todo está cambiando. Sí, pero, Heráquido también dice que el movimiento es armonía de tensión, es como el ángel de la vida, que el lobo es un fuego eterno imprevidente que se enciende según medidas y se apaga. Hay ahí una especie de movimiento percuentífica, hay una aritmética del fluir, en mi caso del Heráquido, y después hay muchos otros estudios con el Pitágoras, todo esto griego. ¿Ok? Están preguntando, están preguntando, ¿qué es lo que permanece en el cambio? ¿Ok? Y lo que hace Deleuze, cuando estudia en el cine, es que estudia la imagen y el movimiento. Dice, a lo largo de la historia, se ha intentado producir el movimiento con imágenes fijas. Hay un fluir. ¿Ok? Y a lo largo de la historia, la filosofía y los saberes han intentado atrapar el movimiento, reproducir el movimiento en imágenes fijas. Por ejemplo, te contratan porque eres un pintor y tienes que pintar la vida del rey en tres cuadros. ¿Cómo puedes pintar la vida del rey en tres cuadros? ¿Ah? Tienes que escoger los momentos más importantes, más reyesosos del rey. ¿De acuerdo? No puedes sacar el rey, no puedes estar montando la coletiza, sacando un moco, porque solo tienes tres cuadros en un fluir infinito. Entonces, ¿qué haces? Escoges al rey niño, al rey adulto y al rey viejo, pero los tomas de tal manera que tengas el máximo de movimiento en cada uno de estas tomas. Dice Beléz que esto sería una forma arquetípica y esplatónica y es pictórica. Esplatónica porque tienes que escoger tres momentos arquetípicos, paradigmáticos, porque no puedes desperdiciar los cuadros. Por un lado del movimiento y por otro lado va la actitud. Tienes que tomar tres cuadros y no cualquier cuadro. Entonces, haces pintura. ¿Ah? Tomas al rey cuando parece más rey. Cuando está el caballo, pero el caballo está cayéndose, no caja, cuando el caballo está levantando las patas, se van ahí. Tomas el arquetipo del rey. ¿Ok? Dice Beléz es también la forma que caracteriza al ballet. ¿Verdad? Que es un arte del movimiento, pero más que del movimiento, es un arte de la detención. En el ballet se trata de ir de una posición a otra posición y de hecho se estudia de posición a posición, posición a una, posición a dos. ¿Has visto el ballet? ¿Has visto un ensayo de ballet? Es de posición a posición. ¿Cómo se baila? Hay un desenvolvimiento, pero si llega a una posición la carga. ¿Cómo sabemos que bailan bien? Porque cuando llegan a la posición la carga correctamente. Si llegan a la posición y la está cargando el choco, quiere decir que el desenvolvimiento no fue correcto. Pero si después de que la carga el choco llegan a un jeté, avientan las piernitas y les sale bien, quiere decir que son muy buenos bailarines porque corrigieron el error que venían en el desenvolvimiento y pudieron hacer la posición. Van de postura en postura. ¿De acuerdo? Por eso el ballet es un acto de la detención. No se trata de moverse, sino de pararse. ¿Cómo evalúas? Evalúas en la detención. Tomas la foto ahí y por eso el ballet es tan fotogénico. ¿Qué fotografías? Siempre lo hacen en las poses. Estás esperando que llegue la pose y las fotografías porque eso es el arte, mis manos. ¿Entendés? Por eso requiere tanta fuerza. Puta, moverme a algo no es problema, el problema es paráfaro. Por eso requiere tanta fuerza. Dice, a lo largo de la historia había habido muchos intentos de describir el movimiento con posiciones. Fíjate, esta es la primera manera. Ahora, esta manera no puede reproducir un movimiento porque esta es una crítica que le hizo Aristóteles a Platón. Porque para poder reproducir un movimiento con paradigmas ya es un infinito de paradigmas. Tienes al niño, al rey niño, al rey adulto, al rey viejo. Te falta el rey adolescente. Y te falta el rey maduro. ¿Ok? Pero si ya tienes al rey adolescente, digamos que tiene catorce años y te asumo de trece años. Y luego uno de once años. Si vas a reproducir por cuadros la vida del rey necesitas un infinito poder. ¿Ok? Y ni así lo lograría porque infinito es continuo. ¿Ok? Frente a eso aquí se debe de otra forma que se inventa con la fotografía, la forma fotográfica de reproducir el movimiento. En este caso tienes también fotos fijas. Tienes que pensar aquí en las fotos instantáneas. Por ejemplo, de los que fijan con estas fotos de los caballos. Nunca nunca se había sabido cómo cantó con caballos hasta que se inventó la foto fija, instantánea. Entonces descubrimos que el caballo no avanza con dos patas y dos patas. Eso hacen los caballos. Tampoco avanza con un lado uno y el otro. Sino que avanza haciendo no me acuerdo cómo se inventó tres y uno. Eso se supo hasta que tuviste tomar las fotos. Nadie sabía cómo volvía un caballo. En el caso de la fotografía tomas fotos y tomas cualquier instante. Esa es la diferencia. En la foto arquetípica platónica tomas el instante. En cambio en la foto o en la fotografía tomas cualquier momento. cualquier momento. Pero igual no puede ser el movimiento. Por la misma cosa necesitarías un infinito de fotografía. Hay un cambio radical porque cuando haces pintura pones movimientos antíticos como el museo o el carajo del rey. Cuando haces fotografía la fotografía es más fotográfica mientras más cotidiana sea. Por eso una fotografía empiezas a tomar al rey sacándose un moco a la gente tosiendo al rato ya no tomas la imagen de la ciudad sino que tomas los basureros la mierda la porquería porque mientras más común y común sea la foto es más fotográfica. En cualquiera de los dos casos ninguna de estas maneras permite reproducir el movimiento porque el movimiento dice simplemente no puede ser reposido por posiciones fijas porque el movimiento no es un desplazamiento en el espacio ¿ok? Así que si yo te digo ¿qué es movimiento? Ah pues es esto ¿ok? sí, pero ¿dónde terminó el efecto y dónde empezó? Porque yo no me mué ¿me explico? Yo me seguí moviendo el movimiento no es un recorrido entre dos lugares porque justo eso es lo que no es el movimiento de los lugares ¿de acuerdo? Así que el movimiento es ¿qué? Digo, yo me tendría que haber muerto aquí ¿para qué? El efecto lo que me sigo moviendo en fin Deleuze entonces nos propone que el cine es una manera de reproducir el movimiento ¿ah? Por eso habla de la imagen movimiento en el cine toda imagen se está moviendo nunca hay un recorte fijo ¿ok? Una secuencia es algo que se está moviendo cuando tú estás viendo el cine y aparece esa puerta esa puerta se está moviendo ¿de acuerdo? todo de bien en otra cosa entra un tipo en una camina telefónica y la camina telefónica ante tus ojos se convierte en un traje azul y el traje azul se convierte en un edificio y el edificio se convierte en un coche y todo todo se convierte en otra cosa ¿de acuerdo? Es una película es una imagen es un recorte pero el recorte es que está moviendo otra manera de entender la belleza es que sería así nosotros muy adesatólicamente pensamos que no está constituido de sustancias entonces aquí yo veo una columna una ventana una puerta a los estudiantes ajá como si el mundo fuera de sustancias pero la verdad es que no es así ajá cuando vengo caminando para la universidad vengo caminando tienen personas por acá hay árboles entonces el árbol se convierte en un edificio el edificio se convierte en un coche esta persona se convierte en otra persona en otra persona en otra persona cuando yo veo el salón es como si paneo cuando paneo el contacto se convierte en banca la banca se convierte en él se convierte en él entonces todo deviene otra cosa todo está deviniendo otra cosa ¿ok? diciéndoles esta es nuestra experiencia esa es nuestra experiencia si hiciéramos una sermonología esa es nuestra sermonología ¿ok? vivimos vivimos en medio de una competencia que está modificándose está modificándose siempre se está modificando somos el alquil de nuestra fuerza ¿ok? todo está deviniendo otra cosa y uno puede pensar a Deleuze así ¿qué dice Deleuze? ¿qué dice Deleuze? Deleuze dice es que el ser es lo que sea el caso es como un río es un torrente que siempre te está fluyendo siempre te está fluyendo ¿ok? tú y yo y cada uno de nosotros somos como un pequeño remolino en ese río ¿ok? no es que no existamos somos un pequeño remolino en ese río y ese remolino que somos por cierto es algo que yo tamaño no esté establecido en un lado porque a veces somos un remolino de y a veces somos un remolino a veces ocupamos mucho espacio y a veces casi no ocupamos nada y oscilamos ¿ok? ¿pero dice Deleuze también? sí pero además de eso el hecho de que haya un remolino que esté tú cambia todo ese río el río no es el mismo porque está tú remolino cada uno de nosotros es un remolino en el caudal infinito del ser allí nos vamos a resolver o nos vamos a recrear o quizá que va a pasar pero todo está fluyendo entonces dice Deleuze eso es por eso digo que es súper fácil eso es la primera forma de la filosofía todos los veíos tienen un conjunto asumir que todo está fluyendo o quizá mirás bueno Parmenides sí bueno Parmenides es el otro todo está fluyendo ¿ok? sí pero dice Deleuze en el segundo todo que usted usó sin embargo todo está fluyendo ahora mismo en este espacio de simultánea retomando la idea de María Zambrano solamente ahí está en el único en efecto todo está fluyendo pero está fluyendo ahora y sólo existe ahora es un plano de inmanencia todo está fluyendo pero si te fijas el viento está absolutamente quieto todo está fluyendo en este instante ajá sólo existe por eso la vez es absolutamente clásico es por un lado el ácido pero es por otro lado el miento no existe más que el este momento que estoy haciendo las manitas así existe como una detención total también por eso de Leuze de los centros son pinocianos pero todo de Spinoce se parece a Dios es más o menos esta inmanencia general y más o menos cuando digo espero no haber hecho muchas dudas pero lo que te quería decir simplemente es que el proceso de suplicamiento en Batalla pero sobre Batalla en Montucer en Beleuze es un proceso de suplicamiento que se da completo a cada instante no hay una etapa de la vida donde ya tienes que sujetar producido como una subjetividad sino que a cada instante tienes que ser producido como una subjetividad la sociedad es ese conjunto de dispositivos diría Foucault que te amarra y garantiza que sigas siendo tú más o menos ¿de acuerdo? pero dentro de eso es posible cabría la nociedad de que hay alguna falta y en ese caso tal vez seas como este remolino que estábamos diciendo sobre eso a veces ocupas mucho espacio y a veces ocupas poquito espacio o te desconyuntas dejas de ser tú pierdes tu identidad tu racionalidad y de pronto te conviertes en no sé en aire ¿no? en escenografía cosas así ¿ok? para entender la idea el erotismo como desujetamiento tenemos que pensarlo así ¿me explico? tenemos que ver la posibilidad de que haya desujetamiento ¿ok? no todos los autores están de acuerdo con eso por ejemplo claramente ni Freud ni Althusser en Althusser no hay desujetamiento ¿ok? en Althusser estamos siempre sujetados y cuando cambiamos de sujetamiento hacemos eso pasamos a otro sujetamiento pero nunca vamos a estar desujetados no es posible para el individuo acceder a una etapa a una situación en la que no esté sujetado a los autores ha sido una de las críticas más fuertes en el año siempre Althusser además bueno también términos políticos porque para Althusser quien nos cuenta es el Estado el Estado está metido en cada en cada uno de nuestros músculos ¿no? pero en Althusser por ejemplo bueno aquí no hay algunas que permiten ¿no? que difícil a ver si se volvimos todos pero yo con las algunas suelo decir yo bueno mira a ver si hay algunas aquí estas algunas que son estudiantes universitarias son emancipadas son otro tipo de chicas pues están sujetadas ¿no? hay un rol todas se parecen están en el movimiento feminista tienen el rol es un sujetamiento diría Althusser claro que hay sujetamientos a sujetamientos a mí me parece que es mejor este sujetamiento que el estar viendo las telenovelas en la casa con cinco chicas los dos son sujetamientos pero uno es mejor que el otro ¿no? por algún criterio en la deus es decir la situación pasamos de un sujetamiento a otro sujetamiento que eso es algo muy importante ¿no? porque no es lo mismo ser sujetado como trabajador ¿qué se yo? sometido a toda la de un artista que ser otro tipo de trabajador algo cambia e importa pero en el ser no se puede uno desyujudar ¿de acuerdo? en el caso de los colonianos tampoco se puede uno desyujudar porque se puede uno liberar de ciertos sujetamientos secundarios pero no del sujetamiento central el sujetamiento central que acontece en la infancia en la infancia es así ¿ok? te puedes liberar un poco puedes administrar tus dolencias tus traumas pero no vas a dejar de estar sujetado por el sujetamiento primordial que acontece en la etapa de otra ¿no? bueno nuestra hipótesis entonces es que el erotismo batallero es una teoría de des sujetamiento ¿ok? es decir nos propone que hay un momento de ruptura de la subjetividad de aquello que somos hay algo sucede que esta sociedad que nos está sujetando continuamente hay algo un acontecimiento una práctica que es el erotismo que nos permite romper los hogares dejar de ser los que se son ¿ok? ese es nuestro objetivo central por eso importa el erotismo porque nos permite cambiar ajá y cambiar radicalmente porque no es que Freud no nos permita cambiar o a veces no nos permite cambiar nos permite cambiar pero no nos permite cambiar radicalmente ajá tiene cuenta seguir diciendo Gerardo de la fuente que ahora sea más bueno para que antes ¿no? aunque ahora me gusta y ya ya si no me gustaba ahora me gusta todo cambio 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 radicalmente no dejo de ser una entidad de más sujeto ¿ok? la teoría de Bacardi es una teoría de eso el erotismo es este movimiento de los cuerpos que nos permite dejar de ser ¿ok? con todas las palabras que eso implica ¿ok? Sartre tuvo grandes polémicas con Bataille pero Sartre tenía algo muy importante para explicar el cambio y era la idea de que para que cambiemos tenemos que olvidar ¿ok? y en esto todo esto está en todo la cosa que lo olvidamos ¿ok? si volvemos una y otra vez a lo mismo no vamos a cambiar ¿ok? para cambiar necesitamos dejar de ser en el caso de Sartre necesitamos olvidar ¿ok? olvidar y eso tiene una más política importante por ejemplo cuando se levantan los zapatistas sobre el aniversario 30 aniversario de los zapatistas ellos se levantan en armas porque quieren recordar ¿ok? son los herederos de los indígenas de sus muertos y quieren recuperar sus muertos sí pero a la vez en una muy compleja tienen que olvidarse de los muertos porque se no nunca que se recuerda que se olvida de su problema político en América Latina todo el problema de testimonio ¿ok? de los testimoniales de contra la guerra sucia nuestro primer deber es no alminar y se hacen sitios de la memoria hay alguna política de la memoria y está bien pero no es que hay otro problema sí pero a la vez tenemos que olvidarlo porque si nos olvidan nos seguimos a tratar exactamente de eso que olvidar y que recordar de su problema político absolutamente de la manera ¿ok? y los apartistas sociales en eso ¿no? por un lado olvidando perdón rememoran y por otro ya en el aire y cambian en fin ahí ellos ¿está igual bien? ¿dónde? no vale eso no para recordar la hipótesis central el erotismo es un proceso de sujetamiento en el caso de matar dejar de ser los que son ¿ok? también se trata de una teoría del erotismo que es muy moderna ¿ok? el erotismo es una forma de pensar el cuerpo la sexualidad que viene de antaño y que podemos encontrar en la primera filosofía ¿no? sin dudar eso está en juego en platón desde luego en el banquete donde aparece diótima la belleza y aparece con ciertos rasgos muy importantes ¿no? en el banquete hay erotismo y este erotismo tiene algunas notas que van a por separar el erotismo moderno por ejemplo hay una especie de temblor ahí es la palabra que después quiere que le va a hablar de temblor temblor y también la fosequieta acá ese erotismo es una especie de erotismo místico frente a cuando aparece diótima tú no te puedes quedar indiferente el erotismo aparece siempre sacudo en el caso de matar un síntoma un índice de erotismo es el bérdido cualquier cosa pero el erotismo no puede ser el índice de erotismo te pones de emblar te sacude si eso no hay entonces no es erotismo hubo en otra época en hace pocos años grandes debates sobre pornografía y erotismo sí es un tema pero cada vez menos importante porque hemos logrado los compañeros trabajan esta catia pornografía ni el tema pero uno de los asuntos que diferenciaron la tecnología y erotismo era eso que en el erotismo te pones en juego te sacude te da vértigo te da el temblor no es infelible no puedes pasar frente a una imagen erótica y que no te pase nada si no te pasa nada no es erótico al menos para ti hay temblor hay vértigo dentro de diótima todo el mundo temblar ¿por qué? porque hay una presencia aquí peculiar es la presencia de la muerte ¿no? de alguna manera hay una amenaza de muerte tú no puedes estar con diótica no puedes no te puedes meter con la diosa no manches no te queda grande por eso a mí y te recomiendo que lo veas en creo que yo escribí sobre la lactancia de San Bernardo este chico San Bernardo que fue un santo hay un mural que se llama la lactancia de San Bernardo que está en la plaza de Santo Domingo en la iglesia de Santo Domingo aquí en el centro espero que ya estén porque no quiero que yo siempre había necesitado que estaba para estar no sé qué que ojalá esté y si puedes darle una vuelta o verlo en internet pero si puedes vea verlo es un cuadro grande de cuatro metros así donde aparece San Bernardo que es un tipo tan santo tan santo tan santo que se le aparece la Virgen y le da de su leche la Virgen ¿qué te parece? la mamá de Dios le da de su leche a San Bernardo porque era muy muy santo ¿no? 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 A mí siempre es una especie de blasfemia en el cuadro ese ese cuadro es muy simpático porque en ese cuadro en la que está aquí en Santo Domingo la Virgen se toma el seno se lo machula le echa un chorrito se da el chorrito y este arma y lo bota y se echa su traguito de leche de la Virgen ¿de acuerdo? lo cual ya es blasfemia si yo fuera católico cristiano le veía algo más ¿no? ¿cómo? ¿cómo que la Virgen le da pecho no toca ¿no? ¿qué es esto? no 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 en ese cuadro en ese cuadro el asunto es del hijito ¿de acuerdo? pero hay otras lactancias no solo es de verdad hubo varios santos que fueron tan santos que la Virgen se les aparece y les da de sufrir ¿ok? hay algunos en que le chupan la Virgen dicen pero te caiga no es placer ¿no? no hay una variante de esos cuadros que también es muy muy fuerte que son las caridades igual hay ciclos de cuadros de pinturas a lo menos casi siempre de la caridad es una virtud ¿no? las virtudes ¿cómo se llama esa virtud? bueno en fin no lo mismo y en esos cuadros de la caridad la hicimos muy parecida aparece un viejito normalmente un viejo casi siempre está en la casa flaco y llega una chica un guapo joven y le da su y el viejito le chupa misma idea que con la Virgen no sé si al menos las fue el boca y otro y la otra es la Virgen ¿no? bueno entonces esos cuadros van a traer los considerarían eróticos también que es el último libro que publicaron las lágrimas de él es una historia del arte del arte erótico Matal ahí selecciona un montón de obras de toda la historia del arte que considera que son eróticas te lo recomiendo mucho porque hay unas obras que uno no pensaría que son eróticas por eso vale la pena ver por qué dice Matal que son eróticas ajá estas que yo te estoy diciendo las lactancias esta es San Bernardo tomando la leche y le dije por favor qué puto hacer eso serenótico porque hay estas dos cosas la muerte en efecto y el exceso hay ahí una una fuerza muy personal o sea tú no puedes irte a llegar a la última la diosa te mata la diosa es lo prohibido es esa absoluta última accesible o debería salir hay estas notas que forman parte del biológico desde siempre el temblor el vértigo pusimos el temblor por lo que quiere el vértigo la muerte hay una amenaza de muerte hay ahí hay una amenaza no es para los mortales ajá simplemente no es para los mortales por eso hay una amenaza de muerte ahí el exceso lo que te digo oye chuparle los seres a la vida por favor que putas que a veces acabe eso hay un exceso ok y hay algo que es muy importante que es esta cuestión del deseo el deseo hay algo siempre sexual en el sentido freudiano que es una relación erótica y sexual sí pero sexual no en un sentido tan simple como una penetración pero sí hay algo sexual sexual más en el sentido freudiano ¿de acuerdo? pero eso nos importa mucho por todas las soluciones estamos diciendo el erotismo de batalla que queremos decir hoy es que el erotismo de batalla es un erotismo moderno que no es igual a que tengas otras a tener parentesco con el viejo erotismo el erotismo de platón por el erotismo de barbis y clove el erotismo tipo por el erotismo de la literatura medieval por dos razones una por esta por el deseo por la forma en que se entiende el deseo ¿ok? y acá la forma básica que nos ofrece el deseo es la figura que nos ofrece Platón de estos seres ¿te acuerdas? de estos seres redondos y mito ¿cómo se llama el mito del el antrógeno? el antrógeno el mito del antrógeno donde Platón dice que los primeros seres que había eran redondos eran muy grandes y tenían los dos sexos eran muy poderosos eran hombre y mujer al mismo tiempo pero eran tan poderosos que los dioses porque ya se le están subiendo las armas como el Babel ya tenían tener todo el poder entonces lo que hacen los dioses es partirlos y separarlos y de ahí va a surgir lo masculino y lo femenino el hombre y la mujer que es la partición de esto que eran unos seres que eran una totalidad ¿ok? a partir de ahí esa es la explicación platónica del deseo es una expresión muy bella ¿no? ¿por qué desean? porque algo nos falta nos falta la otra montaje ¿ok? desde ese punto de vista el deseo es ya de entrada un símbolo 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 como explica muy bien en el que es la palabra símbolo de no símbolo era la palabra que usaban los billetes para cuando hacían un pacto un contrato como en las películas de Gansi se rompe un billete y tú te quedas y tú te quedas con una parte de billetes y yo te quedas con la otra parte de billetes y aquí tiene un lado ajá ese es nuestro pacto como cuando recuperemos el tesoro juntamos las dos partes ¿ok? el símbolo es eso era una moneda que debe ser blanda que se partía en dos y cada quien se queda con un lado tú tienes un lado de la moneda que llama que avisa que indica que hay otro lado ajá así cada uno de nosotros tiene un lado el andrógeno y nos falta el otro lado somos la cerradura ajá por ahí un estudiante en el agua una vez que era un concurso de señales estas cosas que hacen el diseño ¿no? era un concurso de señales de un edificio viste que Abraham ganó porque puso los letreros de varios hombres y de varios mujeres ¿cómo los puso? para los hombres puso un tornillo y para las mujeres una tuerca y si ¿de acuerdo? ¿qué es eso? el tornillo y la tuerca son el símbolo el tornillo y la tuerca si tú tienes el tornillo te falta la tuerca si tienes la tuerca te falta el tornillo el símbolo es eso tienes un lado de la moneda recortada que anuncia que avisa que hay otro lado que te hace falta por eso la realidad es simbólica porque tiene tu símbolo el deseo así explicar en los griegos es esta explicación que es importante porque ¿cómo podrás explicar el deseo? ajá es uno de los serigmas filosóficos más importantes y como dice el mismo es un misterio el misterio del sexo es realmente un misterio ¿verdad? ¿por qué y cómo nos atrae el otro la otra lo que es el caso? es algo ¿qué nos hagan? ¿qué puta? ¿de acuerdo? es algo terminamente poderoso en el caso de Freud pues se le da la explicación de todo lo que está pasando pero ninguna explicación acaba de explicar realmente lo que ocurre ¿no? y cuando uno ve estos cosas por ejemplo hay una nota en un periódico ¿no? de que fueron a aprender al rector de la Universidad Chapingo acusado de violar a una luna y dice no te cae el rector de Chapingo pero ahí tiene más cosas importantes que hacer que andas de limiar una chica ¿no? ¿por qué puta es este que aún escapa de poner en riesgo toda su existencia por ese impulso que es la que sea ¿no? es realmente un misterio el deseo bueno en esta explicación el deseo es entendido como falta ¿no? es una carencia ¿ok? es un símbolo y es una falta deseamos porque nos falta porque necesitamos un pedazo y es simbólico y es mítico y todo eso porque si yo estoy aquí es que es que yo Gerardo nunca tuve el torneo eso es parte de la magia psicoanalista ¿cómo putas tengo una carencia que nunca he tenido? ¿me explico? una falta que no es mi abogión yo soy este no soy el amor ¿de acuerdo? esta falta no es mi falta sin embargo es algo que me está moviendo entonces es todo es que tengo un inconsciente un hoyo que me mueve pero no es mi hoyo porque yo soy este no soy mi inconsciente ¿de acuerdo? ¿si me explico? hay una falta que es la mía pero que no es la mía porque yo no estaba yo no existía antes de esa falta solo soy por la falta ¿sí? por eso lo que carezco no no lo carezco yo de ahí las problemáticas del psicoanálisis de la juventud ¿cómo putas te voy a quitar una ausencia que no visites? ¿cómo puedes olvidar una carencia que nunca has tenido pero que te marca? ¿ok? el deseo así entendido es estar como fuerza de ¿cómo la llamaríamos? es una fuerza de vacío ¿no? es algo que te chupa porque tienes un hoyo en ti porque algo te falta ¿ah? el deseo como falta es algo que viene de antiguo y muchísimas implicaciones del biológico o de la psique muchísimas implicaciones por ejemplo cristianas o religiosas estamos haciendo nos hace falta y queremos la completud porque porque nos falta porque somos carencias porque no tenemos ¿ok? y la explicación además sigue una cadena muy peculiar porque además cuando consigues el otro lado nunca es suficiente ¿ah? porque resulta que lo que deseas es en efecto algo inapensible ¿no? necesitas a tu compañera ya la tienes y no te es suficiente porque no hay ninguna cosa que pueda llenar el vacío precisamente porque el vacío es un vacío radical ¿ah? es un vacío constitutivo no va a haber ninguna experiencia que te complete es casi hegeliano ¿cierto? el espíritu se ejerce pero el espíritu descubre que esa realización no es la que él esperaba no lo absorbe y el espíritu es esta negatividad que solo puede realizarse cuando se vea absurdo cuando todo se explica ¿ah? es un camino griego clásico jameleano que parte del deseo como cadencia ¿ok? nos falta y estamos siempre persiguiendo eso que nos falta para más condenados a nunca alcanzar ¿ok? el extremo patológico de eso es el don Juanismo ¿no? don Juan que se liga a todas las mujeres que se está solucionando así que peor ¿ok? porque no puede llenar eso es la patología que se nos practica eso o el máximo mexicano se le va a dar un domingo ¿ok? bueno frente a esta idea del deseo como carencia como falta y todas las implicaciones de todo es una forma muy importante y es una explicación docible de este misterio del deseo ¿ok? pero frente a eso decíamos yo creo que el erotismo de Helena tiene dos diferencias centrales con relación al erotismo antiguo el del plató el del dar discipló el de los relatos medievales ¿ok? la primera diferencia es esta porque según yo lo que caracteriza a Batall es que el deseo es una expresión de exceso de que algo sobra de un lujo no deseamos porque nos falta deseamos porque nos sobra de allí toda la conexión con la economía general digamos que el primer tema es la cuestión de la economía general y por ahí viene toda la teoría del deseo como carencia es la teoría que va a llevar a la economía a la economía clásica a la economía de la facultad de economía lo que Batall llama la economía de la economía de la economía frente a esta idea de la carencia como motor lo que nos va a proponer Batall es algo totalmente diferente el motor es el exceso es el lujo es el sobrante no deseamos porque nos falta deseamos porque nos sobra y en eso Deleuze y Foucault abrieron a la otra también Deleuze no es que deseamos al otro no lo deseamos porque nos sobra nos vertimos es un exceso no una falta ok digamos que el elotismo clásico es excesivo sin duda pero es un exceso exceso de la falta exceso de la carencia ajá en cambio acá es un exceso sobrante ¿si? esa es la primera diferencia que yo creo que es muy muy importante desde luego pero tal vez tal vez si lo leemos despacio podríamos encontrar que en algunos autores antiguos también hay una forma de deseo así que no todo será tratado ok tal vez el creesio tal vez el demócrito nos mostrar una forma de erotismo más cercana a lo material por la hora del exceso ok esa es la primera gran diferencia y la segunda hemos dicho es un erotismo moderno ¿por qué es moderno? uno porque no está basado en la falta y segundo porque está partiendo del encerramiento de la subjetividad este sí está partiendo del encerramiento es contra el encerramiento ajá es contra el cojo pero es que en el encerramiento lo único que es absolutamente cierto es que somos cada uno estamos encerrados en nosotros mismos yo puedo romper con todo pero no puedo romper con dicho que yo soy un yo además puedo quitarme todo mi cuerpo y si yo soy un yo ya decíamos otra vez te has fijado que todos aquí somos muy diferentes todos se van a faltar ahí en este momento como tres mil personas al mismo tiempo aquí y cada una es distinta y a veces unas son muy muy distintas pero cada una es un yo te has fijado que todos estamos con el mismo molde todos somos un yo ajá y lo paradoxal es que podemos dudar de todo pero somos un yo nos sentimos muy diferentes y muy singulares pero todos somos un yo tenemos el mismo bien y el molde eso es el punto de partida que tiene basado en ese momento ok es frente a eso que el erotismo batallero es un desujetamiento es una ruptura de eso de esa prioridad del yo pero por eso es distinto al erotismo griego porque los griegos no eran yoes como nosotros ¿bien? un griego jamás se vino a cumplir su presidencial el único que no puedo dudar es que yo soy eso no porque para un griego lo que es es la porra un griego nunca está solo el griego no se concilia a sí mismo con una subjetividad separada es más no está claro que entendían por subjetividad pero no entendían lo que nosotros entendían y cuando alguien se acerca un poco a eso lo mandan su crete ¿quiere ser muy individual o sea mal carajo? eso no se va en que iglesia el griego el idioma griego la comunidad la polis son constitutivas de lo que somos cada uno de nosotros y nunca nadie se hubiera podido plantear que era un yo un individuo independiente de su comunidad de su historia de todo lo demás por eso el vértigo el periódima y toda esta narración griega es una narración más bien cósmica que individual es un egoísmo en el que se juega la voz de sí misma ¿de acuerdo? es una forma de filía de amor que no es un egoísmo posesivo como dice la persona que es individualismo posesivo nuestro ¿ok? ¿está bien? ¿está bien dudas por lo que se pone todo bien? ¿eh? bueno ¿cuál fue el último que dijo como último característica de la filosofía de Batalla la escritura del egoísmo lo que apuntó de escarces? sí, eso eso que el egoísmo de Atalian es un egoísmo de sujetamiento pero de este sujetamiento es contra la noción de interioridad del sujeto que es el producto de la modernidad cartesiana es frente a eso que es un movimiento de otro específico cuando decimos de sujetamiento es romper esa interioridad cartesiana moderna ¿ok? pero eso no es a lo que se plantearon los griegos porque para ellos no había tal subjetividad de punto de partida ¿me explico? el mundo griega era un mundo de nosotros los griegos no se sentían solo no se podían sentir solo porque siempre estábamos de más griego sin caso ¿le hubiera ocurrido que estaba solo como un perro y que terminara como un perro? pues no claro que no por eso su egoísmo era distinto de más insisto porque era un egoísmo más bien cósmico más bien de ser mismo no se como llamarlo también por eso los griegos tan hermosos para nosotros y tan atractivo ¿dudas? ¿dónde estamos en estos días? bueno la próxima vez nos voy a volver sobre eso a dedicar y empezamos a hablar de la economía en el sentido que va ¿sale colegio? y leemos la parte maldita y leemos el regalo de la red y leemos ahora y leemos y leemos y leemos y leemos y leemos